el que tal mi gente sean todo más que bienvenido al canal más picante de toda latinoamérica los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificación para que se mantengan informado de todo lo que pasa en el movimiento urbano y más bueno mi gente las redes sociales están encendidas por las cuatro esquinas ya que la pareja del momento es capturada llegando en familia a un lujoso restaurante aquí en república dominicana mi gente y es que el insuperable ha llegado con su pareja el pelotero de grandes ligas juan soto a un lujoso restaurante en familia de que para conocer a la insuperable mejor ya que la familia de juan soto no sabían de la existencia de esta jovencita la insuperable de verdad mi gente que esta relación sí que no ha dado mucho de qué hablar ya que se han hecho en poco tiempo muchos regalitos hermosos y ya tienen planes hasta de vivir juntos y todo eso pero mami gente que es mucho menos preámbulo te mostraré el vídeo completo para que tú veas cómo llega juan soto y la insuperable y la familia del pelotero a un lujoso restaurante para pasar una noche juntos pero si todavía no te has suscrito a mi canal yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificación para que te mantengas informado